Vamos a apagarlo. Buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, no queríamos dejar de hacer el último, probablemente, reporte epidemiológico de este año, con tantos reportes epidemiológicos y un año tan atípico, tan difícil. No quería tampoco dejar de acompañar a Luca y a Mirna, que hemos brindado reiteradas conferencias de prensa durante el año. Bueno, primero para hacer el reporte epidemiológico, pero me parece que también para, no diría, hacer un balance, pero sí remarcar algunas cuestiones que me parecen importantes sobre el fin de año, después de un año tan atípico, tan excepcional. Creo que estamos llegando a un fin de año donde tuvimos brotes, tuvimos controles de esos brotes, tuvimos una baja de los casos, tuvimos una baja de esos casos, y hoy vemos una pequeña suba que ahora seguramente van a ampliar Lucas y Mirna. En lo que respecta a nuestra función municipal, fuera de la parte que no es sanitaria, me parece que hay que destacar dos o tres cuestiones. Estamos llegando a un fin de año donde me parece que va a haber festejos, la gente se va a juntar. Mañana o pasado, Rodrigo Zapata y Alberto de Punta van a dar las recomendaciones de cómo juntarse, la cantidad de personas, cómo pasar la fiesta de lo mejor posible. Hay protocolos, hay formas de hacerla. Bueno, ahí tenemos algo de la provincia con un número importante de personas que se pueden juntar. Creo que nos podemos juntar, nos podemos reunir, nos podemos juntar con nuestros amigos, nuestros familiares y seguir cuidándonos. Ni más ni menos porque vemos una cantidad de suba en los casos y me parece que estamos a tiempo para parar la cuestión. Eso en primer lugar. Y también cuidar lo que hemos conseguido hasta el momento, porque la verdad que es alto. Uno ve algunos distritos de la región sin nombrar ninguno, pero ayer hablaba con un compañero funcionario de un pueblo vecino donde tienen una suba de casos importante, donde tuvieron que ir para atrás en fase, donde la situación económica realmente golpeó con un montón de distritos. Acá eso no pasó. Si bien estamos en un marco económico muy difícil, el comercio nos ocupamos de que trabaje desde el principio. Lo único que faltó arrancar las clases, que necesitamos que arranque urgente. Pero bueno, todos saben que eso no depende de nosotros, sino que depende de las autoridades provinciales y no vamos a ser casomisos a lo que digan. Y probablemente fuera de lo que es el reporte epidemiológico, vamos a ir a un fin de año donde vamos a afrontar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como ciudad, como distrito, con una situación de seguridad y de tránsito un poquito mejorada a comparación de hace 40 días. No estamos en la situación ideal, pero sí está normalizada. Contamos con un poquito menos de accidentes de tránsito, los índices de seguridad están mejor, la situación sanitaria está mejor. En resumidas cuentas, lo que quiero decir con esto es que cuidemos lo que hemos conseguido, seamos inteligentes. Jóvenes, adultos y adultos mayores, festejen, júntense, háganlo, pero háganlo con responsabilidad. No hagamos cosas de las cuales nos podamos lamentar. Y desearles feliz año. Feliz año y feliz Navidad para todos los que están del otro lado. Los voy a dejar con Lucas y con mi mamá. ¿O mi mamá? ¿Quién más? Muchas gracias. Bueno, gracias Camilo, gracias a todos ustedes. Bueno, yo les voy a dar el reporte número 58, con datos al 20 de diciembre. Tenemos un total de hisopados realizados de 1.672, 1.776 positivos, 960 negativos, 36 fallecidos, 1.671 recuperados. Al momento internados tenemos 14 personas, una en terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica. 235 aislados y tenemos 13 hisopados pendientes. Al día de hoy tenemos casos activos en salto 70. Bueno, yo hice un poquito un análisis de estos números como para, digamos, mostrarles qué es lo que nos está pasando. Después de un periodo de cierta calma, ¿no? Donde nos manteníamos con activos de 28, 30, 32, ha ocurrido lo siguiente. En el periodo de 8 días que va desde el 29 de noviembre al 7 de diciembre, en ese periodo aparecieron 42 casos nuevos, lo que significa 5 nuevos casos positivos por día. Los casos activos en ese periodo se duplicaron, pasamos de 27 a 42. Ahora les cuento lo que pasa en un periodo de 8 días que va desde el 11 de diciembre al 19 de diciembre. Ahí tuvimos 96 casos positivos nuevos, lo que hace un promedio de 12 nuevos casos por día. O sea, pasamos de 5 casos por día a 12 nuevos casos por día. Pasamos de 38 casos activos a 70 casos activos. ¿Qué es lo que podemos remancar? Que hay un aumento muy importante de la velocidad de contagios. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, básicamente a las reuniones sociales y a la falta de medidas de protección. Tanto personales, particulares de cada uno, como las comunitarias. Y ahí yo me paro en los protocolos, en el no cumplimiento de los protocolos. Y eso es comunitario. Cada uno puede o no puede cuidarse, pero en realidad el cumplir el protocolo fuera de mi casa es una cuestión comunitaria y nos atañe a todos. ¿Qué pasó con los fallecidos? Nosotros tenemos del 29 de noviembre al 19 de diciembre solamente 3 fallecidos. O sea, uno podría decir, bueno, estamos mejor porque disminuyó el número de fallecidos, disminuyó el número de personas en terapia intensiva. De esos fallecidos, 5 personas nada más tienen menos de 60 años. Y por supuesto, tenían comorbilidades. Más de 60 años tienen el resto, o sea, 31 personas. El promedio de edad de los fallecidos es 79.39. Realmente, los fallecidos, digamos, son personas de muy avanzada edad. Y por qué digo esto. Porque cuando analizamos en el mismo periodo, del 29 de noviembre al 19 de diciembre, las personas reportadas, vemos que tenemos, digamos, el primer grupo etario es el que va de 18 a 29 años. Ese grupo etario es el 29.38% de reportados como casos. Después, el segundo grupo es el que va de 30 a 39. Y ahí tenemos el 23.7%. Quiere decir que el 50% de los casos que se reportan en este momento son personas que van desde los 18 años a los 40 años. Son los jóvenes y son los adultos jóvenes. Bien. Esas personas son las responsables de este aumento en la velocidad de contagios. Y lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque nos juntamos más, porque nos cumplimos los protocolos, porque entendemos que, digamos, hay una cuestión, por lo menos así lo dicen muchos especialistas en psicología, hay una cuestión que es inherente a la adolescencia y al adulto joven que lo pone en esta situación que nosotros a veces decimos de irresponsables. En realidad hay muchas cuestiones que son biológicas y psicológicas que los ponen en esa situación. Pero no podemos dejar de reconocer que esta es la realidad. La realidad es que tenemos un rebrote de los casos y que los responsables de ese rebrote son las personas jóvenes, de 18 a 40 años. Y después el tercer grupo es el de los mayores de 60, que son el 16.1%. Esos son los mayores de 60 que se han contagiado seguramente de estos jóvenes. ¿Y por qué hable de los fallecidos? Porque lo que temo es que este aumento de los contagios entre los jóvenes nos va a provocar un pico de infecciones en los adultos y probablemente tengamos que esperar más casos complicados y más fallecimientos. Resultados de hisopados los estamos teniendo en 48 horas. No tenemos el retraso que teníamos en otro momento. Eso queremos comentarle a la población, que se queden tranquilos. Seguimos hisopando tres veces por semana, no todos los días. Y no tenemos retrasos ni dificultades en eso. Y voy a cortar acá y esta vez voy a leer, como no suelo hacer en las conferencias, yo suelo ser bastante espontánea, pero hay algunas cosas que las quiero leer porque las dijo alguien y me parece que son interesantes y que nos van a ayudar a reflexionar. Dos de ellas las dijo el director general de la OMS con respecto a los jóvenes. Las elecciones hechas por los jóvenes pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. La otra frase es, no son invencibles. Este virus podría llevarlos al hospital por semanas o incluso matarlos. Y con respecto a los adultos, quiero leerles esta frase que dice, muchas personas adultas asumen conductas de riesgo al no repetir protocolos de prevención. Este es un pésimo ejemplo para los adolescentes que deberían poder seguir modelos de conducta que conduzcan al cuidado de la salud propia y del prójimo. Los dejo reflexionando sobre esas frases, por supuesto los abrazo de corazón a todos los vecinos de Salto y cuando digo vecino digo a todos, funcionarios, empleados, a todos. Espero que puedan pensar en esto, no es muy difícil cuidarse, solamente hay que tomar la decisión de hacerlo. Es nada más que eso, es tomar la decisión. Después no hay nada más. Entonces, bueno, piensen, piensen en sus afectos, no desprecien la vida y festejen, véanse después de tanto tiempo, háganlo con responsabilidad para ustedes y para los demás. Que tengan felices fiestas. Bueno, gracias doctora Rebotaro, la verdad que es para reflexionar y lo dejamos para que cada uno lo tome, lo procese y lo lleve a la vida común y la vida normal de cada uno. Yo solamente voy a agregar conceptos a tener en cuenta de cómo se está trabajando hoy en día en el hospital y el seguimiento de todos los pacientes que figuran como casos positivos o contactos estrechos. El seguimiento de los contactos estrechos de un caso positivo, es decir, aquellos pacientes que están cumpliendo una cuarentena de 14 días, están siendo seguidos por gente de la UNOVA que los llama cada 48 o 72 horas. Y por qué hago esta colación, porque ellos llaman con un prefijo de capital y nos encontramos con el problema de que no los atienden. Así que aquellos que son contacto estrecho de un caso positivo y los llaman con un prefijo de 011, por favor, atiendan porque es gente que les está haciendo el seguimiento. El seguimiento que consiste, les están haciendo preguntas para ver si este contacto estrecho empieza con síntomas. Si el contacto estrecho empieza con síntomas, es reportado al hospital para que el hospital tome la conducta necesaria y sea visto por un médico. Tenemos, como seguimos desde el mes de agosto que arrancamos en la Casa de la Cultura, funciona el Comité de Crisis Local que hace el seguimiento de todos los casos positivos y negativos que están cumpliendo un aislamiento, es decir, de 10 días. ¿Por qué hago aclaración en esto? Hay dos conceptos que uno debe saber que una cosa es la cuarentena y otra cosa es el aislamiento. La cuarentena es la que se lleva a cabo cuando el paciente no tiene síntomas, es decir, los contactos estrechos que no tienen síntomas y es de 14 días y no se negocia. ¿Y por qué no se negocia? Porque el periodo de incubación máximo del virus es 14 días. Nosotros hemos tenido acá gente que ha llamado al día 12 pidiendo por favor que quiere salir, a lo cual respetamos para todos los ciudadanos el mismo criterio, y al día 13 nos llaman que perdieron el olfato. Entonces, 14 días es obligatorio cuando hablamos de cuarentena. Y cuando hablamos de aislamiento, esto lo lleva a cabo la persona que tiene síntomas, la persona que está enferma, y estos son 10 días, 10 días. Creemos que si el paciente hace una forma leve y no complica, al octavo día ese paciente ya no contagia, pero tiene que tener 3 días a febril para salir de su casa. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque seguimos teniendo discusiones telefónicas con toda la gente que quieren hacer 10 días los contactos estrechos. No, el contacto estrecho tiene que hacer obligatoriamente una cuarentena. Bueno, yo creo que no hay más nada para agregar, sino lo que siempre dejo como reflexión, agregando lo que la doctora Rebotaro dijo, recuerden que la idea de las celebraciones de la fiesta va a ser con gente íntima manteniendo este efecto burbuja con los contactos estrechos más habituales, limitar el número de personas, recuerden que en lo posible sean menos de 10 personas, mantener aún la distancia de más de 2 metros por lo menos, la higiene que venimos hablando siempre del lavado de manos y, por favor, todo lo que se pueda hacer al aire libre siempre va a ser mejor que manteniéndolo en lugares cerrados. El número de contagios que hemos tenido con el aumento del número de casos, les cuento que ha sido de mucha gente que ha hecho reuniones sociales con un número mayor de gente y lo han hecho en lugares cerrados. Bien, desde ya les dejo felices fiestas y esperemos que podamos pasarlas todos por igual. Gracias. Yo voy a agregar una cosa más y es el hecho de una dificultad importante que tenemos y es el reporte de los contactos estrechos. Estamos teniendo muchas dificultades con las personas que se reportan, que se reportan con síntomas, que lo hacen tardíamente o lo hacen cuando ya tienen el resultado del hisopado, que lo hacen en forma particular, o sea que ese hisopado no fue pedido por nosotros, sino que las personas mismas van y se lo hacen, entonces cuando tienen el resultado te llaman, eso generalmente suele ser por lo menos 3 o 4 días después de que empezó con síntomas la persona. O sea que ya nos perdimos esos 4 días de poder hacer nuestro trabajo, que es el trabajo de triage y prevenir los contagios. Y la otra cosa que está pasando y que es una gran dificultad es que las personas se niegan a decir quiénes son sus contactos estrechos. No los reportan, nos perdemos otro gran momento de actuar. Entiendan que con el coronavirus lo único que podemos hacer es prevenir una vez que lo tenemos, lo tenemos. Y en este caso lo que tenemos que prevenir son los contagios y si no nos ayudan en eso, porque no es que nosotros andamos pescando gente para encerrarla, sino lo que necesitamos es disminuir esto que les acabo de decir, esta velocidad de contagio. Si no lo hacemos con ustedes no lo podemos hacer, no hay forma. Así que los llamo a la reflexión, reflexionen sobre las frases, pero también reflexionen en esto. es una responsabilidad como ciudadano. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, no soy responsable solo por mí, soy responsable por el resto. Así que les pedimos por favor a las personas que se reporten, que se reporten cuando tengan síntomas, que no necesitan ni apagar un hisopado, que nosotros se lo podemos hacer, que si tienen obras sociales y se los quieren hacer particular, se lo hacen. Nosotros les facilitamos la orden, la ficha epidemiológica, pero déjenos trabajar en ustedes, en sus aislamientos y en sus contactos, por favor. Bueno, un saludo grande. Gracias. Muchas gracias.